dividiremos con la raya acá en la parte de arriba esto se lee desde adentro 19 entre 10 viendo esta primera cifra 1 es menor que 10 entonces no alcanza así que juntamos ahora es 19 que ya no es menor que 10 ahora sí así que 10 por cuánto me acerco a 19 sin pasarme 10 por 2 20 se pasa entonces por 1 que se pone arriba 10 por 1 10 y se pone debajo así para restar la resta es 9 como ya se restó y no hay número que baje ahí si es que termina 9 sería el residuo y 1 el cociente pero como continuaremos hasta los decimales cuando no hay número que baje se completa con 0 y arriba con punto ahora 10 por cuánto para 90 por 9 10 por 9 90 y se pone debajo para restar la resta es 0 y como ya quedó 0 abajo ahí termina así que 19 dividido entre 10 es 1.9 y fin